Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 13, ojú, que gafi, no veas gafi, que me han traído aquí los amigos de Juan Ramón Jiménez, porque hay que ver venir un martes 13, ni te cases ni te embarques, pero aquí han venido, desafiando todo el tiempo, el temporal, el vendavá o la ciclogénesis, como le dicen ahora, cuando eso sí es una levantera gorda. Siempre nadie lo escucha yo, pero bueno. Los amigos de Juan Ramón Jiménez, aquí se encuentran esta aula, su profesora, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues nada, encantada por visitar vuestras instalaciones y por a todos mis compañeros, a todos mis alumnos que han venido conmigo acompañándonos. Es una clase de hábitos de vida saludable y queremos dar un saludo a todos los campos gibraltareños que nos están viendo y también para que ellos aprendan lo que es estar viendo las cosas detrás de una cámara y lo difícil que es hablar. ¿Qué le ha parecido de la visita? A mí hasta ahora lo que he visto, maravilloso. Y además la presentación de Javier, a mí me ha parecido espectacular. A mí también, y no lo digo por pelota. A ver si... Bueno, ¿te la esperabas sin la tele? No, para nada, que va, además tú ves, te crees que es un plato inmenso, que va, se magnifica todo. Pero a mí me ha encantado, ¿eh? Hasta ahora, nos queda mucho por ver todavía, pero hasta ahora me ha encantado. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Esto, ¿verdad? Esto, esto. Esto, claro, claro, yo lo sabía. Esto no... Esto engancha. Pero sin broma, este rincón es súper coqueto. ¿Verdad, no? Son súper coquetos. Se ve en la tele que es una maravilla. Y lo es, de hecho, que aquí estamos. Con estas naranjas naturales también. Yo ya me acabo de tomar una. Una, ¿verdad? Un sumito recién exprimido por la mañana de la Plaza Arta. Estoy luchando porque me traigan también... Señora profesora, ¿está usted aquí con nosotros? Hombre, claro. ¿Está usted allí saludando? Claro que estoy. Claro que estoy. Es que tenemos alumnos que no están viéndose en cámara. Y entonces luego a ver si hacéis un barrido y se pueden ver. ¡Ay, qué técnica ha sido la profesora, ¿eh? ¡Qué técnica ha sido la profesora! Vamos a hacer un barrido. Es que yo vuelvo a mis orígenes. ¿Usted empezó en televisión? Yo empecé aquí en el año 89-90, pero no en cámara, sino en la redacción. Estaba con Maribel Martínez en la redacción. ¿El hermano de nuestro director? Sí. Y la verdad que lo pasé muy bien porque yo en principio quería ser periodista. Pero luego, como eran otros tiempos, mi padre no me dejó. Y hice magisterio, que me encanta también. Pero que me gustaba mucho este mundo. Y ahora lo veo, lo veo mucho más bonito todo, cambiado por completo, con mucho más medio, de lo cual estoy muy orgullosa. Pásale el micrófono a ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que tu compañera me está diciendo... Creo que se ha quedado afónica. Ahora le preguntaremos qué es lo que le ha pasado. ¿Qué te ha parecido a ti la visita? Pues yo me he sorprendido porque... ¿Para bien o para mal? Para bien, porque no tenía ni idea de cómo no era la onda Algeciras. Estoy acostumbrada a ver la televisión y eso que te decía, que puedas avanzar, que puedas retroceder, que veas películas, que las puedas, ¿cómo se dice?, grabar. ¿Tener la tuya idea de tu recordito? Desde mi casa, pero no había estado nunca en un plató. Además, muchas luces, ¿no? Me gusta muchísimo lo de la Plaza Alta porque es como si hubieras traído un trocito de Algeciras al plató. Yo creo que es una representación nuestra. Está preciosa. Separa agua, señora, que no va a pasar del suelo, ¿eh? No se preocupe. Pues eso, que muy bonito, precioso. ¿Le ha gustado a usted? Me ha gustado mucho. Bueno, tú juegas en casa. Yo tengo una grata satisfacción de volver después de muchísimos años. Estuve en el 95 con los alumnos míos de San José de Calazá, niños pequeños, que ya son hoy mayores, desde el 95 para acá, con Esther Arroyo, la compañera que me ha grabado o me ha recortado ese trozo y se lo he pasado y se lo he dejado a ustedes para que lo tengáis. Recuerdo de cómo era esto antes y estoy muy contento. ¿Y a usted qué le ha parecido? Pues a mí me ha gustado mucho. Nunca había venido aquí. Sí veo los programas. Tengo un hijo que viene mucho por el tema de Semana Santa, porque es maestro, las niñas que han venido a hacer programas. Entonces conocí algo, pero de oída. Y me he quedado muy impresionada. Los focos tan grandes y me ha gustado mucho. A ver, yo le voy a pedir a usted una crítica para nosotros seguir mejorando. Lo peor para mí. ¿Qué le falta a la tele para seguir mejorando? ¿Qué cree usted? Hombre, yo creo que todavía le falta. Muy bien. Pues nos vamos a... Pero yo hasta ahora lo que he visto está estupendo. No me hace falta que arregle nada, pero claro... No le ha disgustado mucho, ¿no? No, no, me ha encantado. Bien presentado, ¿qué tal es? Estupendo, guapísimo. Muy agradable, chiquillo. Me va a poner naranja. Usted está a gusto, ¿no? Yo digo. Y usted, si tuviera que decir algo para mejorar, ¿qué sería? Pues yo para mejorar ahora mismo no veo nada. Lo que he visto me ha gustado bastante. ¿A usted le ha gustado? Mucho. Y al directo no le podemos meter caña, ¿no? Entonces. Hombre, algo habrá que mejorar, pero que ahora lo veo todo muy bien. Estupendo. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No sé, esta mujer, ¿usted qué dice? Me suba al suerdo, hombre. Ah, bueno, pues vale, que me suba al suerdo. Ah, que me suba al suerdo. Hombre, señora, usted es la mejor que ha hablado ahora mismo. Aquí, ¿eh? Vamos, un aplauso para esta señora, hombre. Es que, es que, es que, pero gracias, ¿eh? Pasa el micrófono. Ella dice que no quiere hablar. Un saludo, simplemente. Saludar. Por saludarnos. Buenas tardes. Salud. Buenas tardes. Hola, Rafa. ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¿Qué le ha parecido? ¿Con qué se queda por ahora de la tele? ¿Con qué se queda? Pues me he llevado a una sorpresa. Bien buena, ¿no? Es la primera vez que veo unos estudios y, francamente, no me esperaba. Está muy bien. ¿Se imaginaba que a lo mejor podía ser esto un poquito más antiguo, no tan moderno? Pues no lo sé, pero si se va avanzando, es lógico que aquí también avancen. Por ejemplo, de los platos que hemos visto, ¿con qué se queda? ¿Con este, con los que hemos visto en el otro lado? Pues los dos que hemos visto. Con los dos, ¿no? Sí. ¿Y lo ve amplio o pequeño? Hombre, depende de quien tengáis que recibir. Si es mucha gente o es menos gente, no lo sé. Hoy se nos ha quedado pequeño, ¿verdad? Hoy sí. Ya mismo. Bueno, te tengo preguntado, tú te sentas allí. Facilita. Facilita. ¿Qué le parece a usted que la prima de riesgo española esté en cero como se deja? Oh, eso al gobierno, al gobierno, al gobierno. No, vamos a hacer algo símil. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Se lo esperaba, por ejemplo, en casa? Uy, qué chiquitito, ya le ha llegado y es más grande. ¿O al revés? Yo, de verdad, que no tengo ni idea. A mí lo que me ha encantado es esto. Lo demás, la otra no la he visto, no puedo opinar. Pero vamos, pero a esto me ha encantado. Cuando te vuelvo a tu sitio es que te estoy cortando la cabeza. ¿A ella o a mí? A mí no, a él, a él. Ah, vale. A mí es que le gusta más de uno cortarme la cabeza. Además, está ideal con el naranjo ahí arriba. Mira, parezco, yo me lo pongo así y parezco Julio César. Además de verdad, además de verdad. Original, original. Original. Bueno, señoras y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio del programa. Gracias a ti. Espero y deseo que os haya gustado la visita. Esta es y será vuestra casa. Gracias. Y que no os olvidéis de vernos un ratito en vuestra casa. Muchísimas gracias y bienvenidos. A vosotros. Sí, señoras y señores, empezamos el programa. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Vamos a hablar un poquito de Semana Santa, vamos a estar en el Centro Documental José Luis Cano, vamos a estar también en la calle y también vamos a tener la visita de los Paco. Todo eso lo vamos a ver a continuación después de ver la actualidad meteorológica. Esto es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, Lluvia, aunque en estos instantes tenemos un 35% de posibilidades, ascenderán a un 55%. Si es verdad que a partir de mañana miércoles nos metemos en unos valores muy altos, desde 100% hasta el 95%. El viento sigue soplando de poniente, lo que hace más factible la lluvia. Si es verdad que las temperaturas van a ser agradables, vamos a estar entre 14 y 18 grados, 14 y 19 grados en la jornada de mañana miércoles 14. Vamos a ver el tiempo desgranado en horas, fíjense ustedes. Tenemos ahora mismo un hueco, pero a partir de las 10 de la noche comienza la lluvia. Se va a concentrar sobre todo entre las 4 y las 6 de esta madrugada del miércoles 14. El tiempo, según lo que nos dice la tabla de marea, chubascos débiles, precipitaciones 1,1 litros, metros cuadrados por hora. Rachas de viento hasta 14 kilómetros hora. En lo que son las pleamares y bajamares, dos pleamares 0.33, 12.55 y dos bajamares 6.38, 18.54. Cuando hablamos de las pleamares y bajamares tenemos que hablar también un poco del mejor momento para ir a pescar. ¿Y cuáles han sido los mejores momentos? ¡Ay no! Si es que Monse me ha cambiado hoy las pantallas. Si es que esto tendría que haber entrado antes, Monse. Fíjense cómo está el mar. Está llano como un plato. Es lo que tiene. Karma chicha. ¿Cómo? Karma chicha. Ah, entendido que se me ve la chicha. Y digo, miramos eso, tampoco puede ser. Esta tú no la has nombrado. Vale, pues por favor, el mejor momento para pescar en el día de hoy es... Pues ahí está. Según la Toría Solunar hoy es un día regular para pescar en Algeciras. Además, periodos mayores, actividad alta, esta mañana y esta noche. Periodos menores, actividad media que se ha transcurrido ya en la jornada de hoy. Y cuando hablamos de la Toría Solunar, hablamos también de los periodos lunares. ¿En qué fase nos encontramos en estos momentos? Pues fíjense ustedes. Luna menguante. Estamos entre cuarto menguante y luna nueva. Vigésimo quinto día de la edad lunar. Y la iluminación, como va decreciendo, estamos al 19%. El Sol. El Sol ha salido en Algeciras hoy a las 7.35 minutos por la hora universal. Y la apuesta del Sol será a las 19.28 minutos. Si se van dando cuenta, va amaneciendo un poquito antes y el atardecer también se va alargando en el tiempo. También les digo, el próximo sábado 24 se adelanta la hora. Pero bueno, todavía queda una semana para ese tema. Porque yo soy partidario de no tocar la hora. De la delante en otro. Nosotros nos quedamos aquí. Vamos a ver cómo ha amanecido en nuestra ciudad. Así ha amanecido esos nubarrones. Nos han acompañado en la jornada de esta mañana de martes 13 con algún que otro chubascos débil. No han sido tan fuertes como los de estos días atrás. Pero recordemos que mañana entra de lleno la borrasca Giselle. O Gisela. Es la que va a entrar de lleno después de Emma y de Félix. Nos acompañarán dejando esas lluvias. Esperemos que sean muy positivas para los embarses como puede ser el embarse de Charco Redondo. Dicho todo esto, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos porque Santiago González... Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Y esta? Ah, ahí va yo. Gracias, Monse. Te he visto rápida, astuta y ligera. Como podemos ver, mejor dicho, Charco Redondo en tiempo real. Esta mañana hemos tenido ya 43,43 hectómetros cuadrados. Sigue aumentando. Estamos hablando de una capacidad de 82 hectómetros cuadrados. Pero ya hemos pasado al 50%. O sea que ya el 50% del embarse lo tenemos. Si sigue así, pues podemos incluso superarlo en estas cuotas y llegarnos al 65%, que eso sería lo idóneo en el periodo en el que nos encontramos. También tenemos que decir una cosa. Lógicamente, cuando nos ponen ellos las medidas de... Es que hace 10 años había mucho más agua. Lógico. No vivía tanta gente tampoco en la zona del campo de Gibraltar. Lógico es que disminuya también la tendencia a tener tanta agua embalsamada en ese pantano o embarse de Charco Redondo. Monse. Sí. Te he visto rápida y ligera. Publicidad y volvemos. Un momentito. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿De quién es el cumpleaños hoy? ¡Hombre! Hoy es el cumpleaños. ¿Has deputado? Sí, es verdad. Es que como se ha quitado el medio. ¿Con 13? Se ha quitado el medio. ¿Quién cumple 42 años? 42 añazos nuestro compañero Daniel de Jorge. Dani, muchas felicidades. Que cumplan muchos más. Y que Monse y yo no lo veamos. ¿No? No, hombre. Que sí, que lo veamos. Claro. Que lo sigamos viendo. Venga, publicidad. Dani, felicidades. 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 Ya estamos de vuelta y como cada martes tenemos una cita con nuestro amigo Santiago González del Club Deportivo del Quejigo, de Bonsai. Bonsai del Quejigo. ¿Qué pasa Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Está cayendo oro del cielo o no? Está cayendo, está cayendo. Llevamos ya bastante tiempo, eso es bueno. ¿Eso es bueno que tan continuo caiga tanta oro? Hombre, la verdad es que debería de parar un poquito entre un día y otro, sería lo ideal. Sobre todo para que empapara bien la tierra y una vez que está humedio así, si vuelve a llover, es cuando va a filtrar bien. Pero vamos, no obstante, no está lloviendo tampoco. El problema es el viento. El problema es el viento o el agua nada, el agua es oro. Que siga lloviendo entonces, ¿no? Sí, sí, que siga lloviendo, que se llenen los pantalones, no importa. No importa. Y bueno, después, pues nada, si va lloviendo, como está cayendo, así cada tres o cuatro días, la verdad es que está cayendo muy bien. Muy bien. De eso, vamos, se ve el campo, ¿no? Se nota cuando vamos por el campo, el verdor de las plantas, los árboles, una alegría. Se necesitaba ya, ¿no? Sí, sí, así es fuerte. Aunque dicen ahora que también, que con la entrada de la primavera, vamos a seguir teniendo agua, ¿no? Siempre se ha dicho que en abril... Bueno, normalmente el ciclo de lluvia suele ser aquí en la comarca, suele ser al principio de primavera. Es cuando más agua se recoge. Lo que pasa es que, claro, va a depender del año meteorológico, como venga. Y habrá años, pues hemos tenido años que han sido de sequía, digamos, entre comillas, y otro año más lluvioso. Este año, pues, afortunadamente, ha sido de lluvia, ¿no? Que es lo interesante. ¿Tú crees, te lo digo porque llevan muchos años el tema del bonsai, de las plantas, que estamos en un periodo de sequía? ¿O hemos estado en un periodo de sequía? Bueno, muy relativo, ¿no? Porque para el periodo de sequía son prolongados, ¿no? Entonces, no se puede decir que estamos en periodo de sequía. Lo que pasa es que sí, quizás a lo mejor la variedad, la variación que ha habido de un año a otro de agua puede inducir a pensar que estamos en periodo de sequía, pero para nada, para nada estamos. De todas maneras, esto es muy relativo. Esto puede variar, el tiempo es muy inestable y no se puede predecir el año que viene cómo va a ser, ni el siguiente, ¿entiendes? Tanto pasa con el agua como con el frío, las temperaturas, ¿no? También es otro tema que, por lo menos nosotros en los bonsais, nos afecta más el tema de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, que en esta época las temperaturas sean por debajo de lo normal, nos suele afectar bastante. Unos datos, ya aprovecho porque es el tema de agua y lo hablo contigo. Salía una media en una página web en bases.net que decía que en referencia a hace 10 años estamos 10 puntos por debajo. Pero también pienso, hace 10 años vivía menos personas en la comarca que ahora, ¿no? A lo mejor quizás eso, también la acumulación de los años puede ser también muy disparo, ¿no? Puede ser años que en 3 años se acumule mucha agua y después se tire 5 años con poca capacidad, ¿entiendes? Entonces, un valoral de 10 años va a ser muy relativo, va a depender de la lluvia, claro. Bueno, esa lluvia es muy positiva para nuestras plantas. Y hablando de plantas, ¿qué tenemos hoy por aquí, Santiago? Pues precisamente, como el tiempo nos deja de estar allí en el Parque María Cristina, donde solemos tener nuestras actividades, pues tenemos que venir al estudio, ¿no? Y siempre es bueno porque hay parte del tema de bonsais que hay que entender un poco y es la parte teórica, ¿no? La parte teórica que hay que tener muy claro. Y hoy concretamente quería hablar de un tema súper importante, como es el abonado de nuestras plantas, de nuestros bonsais. Concretamente, tenemos que entender que las plantas, normalmente en su hábitat natural, pues suele vivir en el campo, suele vivir en zonas donde ellos desarrollan raíces y esas raíces, pues se van extendiendo conforme van pasando, se va desarrollando nuestra planta y va absorbiendo los nutrientes que tiene en el suelo, ¿no? En el sustrato. ¿Qué ocurre? Cuando lo metemos ya en una maceta, pasa que como en el riego, ya la planta depende de nosotros. Y nosotros tenemos que aportarle esos nutrientes que necesita la planta para vivir. Tenemos en cuenta dos cosas muy importantes. Las plantas, normalmente, tienen dos tipos de, digamos, de alimentación. La principal, la que obtiene a través del sol, a través de la fotosíntesis, la hace a través de la hoja. Y después está, digamos, por la parte de la fotosíntesis, es, digamos, la materia orgánica, que la traduce, la modifica en azúcar y es una de las zonas donde se alimenta la planta. Después está, a través de las raíces, del sustrato, de la tierra, absorbe los nutrientes minerales. Esos nutrientes minerales tienen una capacidad. Llega un momento en que se agota. Entonces, nosotros tenemos que aportarle esos nutrientes que va a necesitar la planta para seguir viviendo. La combinación del sol y de los nutrientes que absorba a través de las raíces es lo que va a hacer, en general, la alimentación de nuestras plantas. Entonces, siempre es importante, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no le aportamos esos nutrientes minerales, la planta va a tener una escasez de minerales y va a empezar, pues, o bien a deteriorarse, o bien a ponerse frácida, a dar síntomas de carencia de ciertos elementos, que algún día haremos un programa en el cual veremos cuáles son las causas que le producen a las plantas la falta de ciertos elementos. ¿Cierto? Pues, es una forma interesante de saber qué es lo que le pasa a nuestras plantas, las carencias nutricionales. Y, bueno, simplemente saber eso, que tenemos que aportarle el fertilizante, se lo tenemos que aportar nosotros. Entonces, ¿qué fertilizante usamos? Bueno, eso va a depender de muchos factores. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que los fertilizantes los hay orgánicos y los hay químicos. Los orgánicos son, provienen de eso, de materia orgánica, y los químicos, pues, están normalmente eso en el laboratorio. ¿Cuál sería mejor para nuestras plantas? Pues, va a depender, va a depender mucho. Los abonos químicos tienen un problema, que hay que salir la dosificación exacta que nos pide el fabricante. No podemos ni pasar ni quedarnos cortos, ¿no? Es preferible quedarse cortos a pasarse. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos más abono de la dosis que nos recomienda el fabricante, podemos dar una sobredosis de abono. Y esto es tan perjudicial como no abonar nunca. Si no tenemos una sobredosis de abono, la planta cierra la estoma que tiene las raíces, la cierra y no absorbe ni nutrientes ni agua. Y la planta reacciona como si estuviera seca, como si no cerramos agua. Y tenemos la planta humedecida, bien regada, sin embargo, el comportamiento visual de la planta, parece que está seca. Y es porque la raíz se cierra la estoma y no absorbe el agua. Muchas veces el exceso de abono provoca eso. Y, ¿qué ocurre? La dosificación te lo vienen todos los fabricantes, te ponen los envases, dependiendo del tipo de abono que tengas, te ponen una cantidad que tiene que salir, normalmente en el agua de riego, porque el abonado se va aportando en agua de riego. Y para ello tenemos que tener claro una cosa. Los abonos líquidos van en una cantidad, en una dosificación, normalmente en un litro, un litro y medio de agua, y los abonos orgánicos, que normalmente los hay también líquidos y los hay sólidos, como en este caso son sólidos, pues normalmente eso se suele exponer por encima de la superficie de la maceta y, conforme vamos regando, se van liberando esos nutrientes y la planta los va absorbiendo. Lo que sí es muy importante tener en cuenta son una cosa. Todos los abonos van a tener en el envase tres notas, clase, la N, la P y la K. Eso tiene todos los envases. ¿Qué significa el NPK? El NPK es de los tantos porcientos de elementos que nos va a salir. De nitrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos son macroelementos, esos son los tres principales elementos que necesita la planta para vivir. Es decir, nitrógeno, fósforo y el potasio. Después tiene los microelementos, pero vienen unas proporciones más pequeñas. ¿Qué significa el NPK? Pues, por ejemplo, si yo tengo un abono, en el caso de este líquido, que nos pone que tiene un NPK de un 5, 5, 7, tiene un 5, 5, 7, tiene un tanto porciento de un 5 de nitrógeno, un 5 de fósforo y un 7 de potasio. Después podemos tener otro elemento, por ejemplo este, que por ejemplo tiene un 3, 3, 3, 3, ya tiene un tanto porciento menor de nitrógeno, un menor de fósforo y un menos, más o menos, este viene muy parejo. Normalmente la dosificación en abono de los bonsais suele ser de cantidad de tantos porcientos bastante bajo. Normalmente en plantas generales, las plantas digamos que tenemos en casa, que la mayoría son de hojas grandes, pues suele ser un tanto porciento más elevado. También la superficie donde están viviendo las plantas ornamentales suele ser más grande y tiene más capacidad de poder ser un tanto porciento mayor. En bonsais tenemos que limitarnos a esos tantos porcientos, que sean pequeñitos, son constantes, pero pequeñitos. No podemos hacerle una dosificación muy alta, pues ya lo digo, puede perjudicar al cultivo de nuestros bonsais. Entonces siempre es importante, cualquier tipo de abono, ya sea líquido, ya sea sólido, sea orgánico o sea químico, siempre mirad en el envase y buscad el estileno NPK. Ya lo digo, lo trae todos los envases, esta barrita también, suele tener otro NPK, que nos viene por aquí. Este en el caso tiene un 12, 6, 9, así que tiene un 12% de nitroeno, un 6% de fósforo y un, como he dicho, y un 9% de potensio. Sí, son unas proporciones mucho más elevadas. Normalmente este se suele utilizar para plantas ornamentales más que para bonsais. Pero ya lo digo, existe en el mercado infinidad de tipos de abonos con unas proporciones totalmente diferentes unos de otros y nosotros ya tenemos que jugar con ese tipo de abonos. Dependiendo de la planta que nosotros tengamos, buscamos un abono que tenga un tanto porciento de una cosa u otra. Tener también en cuenta que el nitrógeno, la planta lo utiliza normalmente por el desarrollo de la hoja. El fósforo lo está utilizando la planta normalmente para la estructura de la madera, lo que es el tronco, la ramificación del potasio, normalmente para la floración, la floración y la fructificación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros, dependiendo de nuestra planta, si tenemos una planta de flor, tenemos una planta de hoja, pues tenemos que buscar esos elementos para que nos ayude a que la planta desarrolle, en el caso, por ejemplo, un tanto porciento alto de potasio, significa que nuestra planta va a desarrollar una mayor floración, que después, a posteriores, será una fructificación. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Y simplemente eso, no tiene más, no tiene otra historia, simplemente hay que tener en cuenta de que es súper importante para nuestras plantas el tema del abonado. ¿En qué época se abona? Pues normalmente abonamos cuando la planta esté en desarrollo. Normalmente, las plantas suelen empezar, digamos, su desarrollo a principios de primavera, como estamos ahora, finales de febrero, principios de marzo, empieza la primavera, la mayoría de plantas, sobre todo las caducas, empiezan a activarse las yemas, empiezan ya a desarrollar, y es el momento cuando necesita ese abonado. Normalmente, por ejemplo, un caduco, que ya ha estado todo el invierno sin hoja, cuando empieza la primavera, empiezan a desarrollar los nuevos brotes, entonces nos interesa tener un abono alto en nitrógeno para que desarrolle la hoja. Después, como va pasando el tiempo, llegamos al mes de mayo, en junio, que ya prácticamente ha desarrollado casi todos los brotes, pues entonces necesitamos mantenimiento. Entonces buscaríamos un fósforo un poquito más alto que el nitrógeno, y cuando llegue el otoño, o digamos que en otoño se da un mayor porcentaje de potasio, porque a la siguiente año de la primavera es cuando va a tener la floración. Entonces, teniendo en cuenta esos tres detalles, parece un poquito complicado, pero no lo es. Es simplemente cuestión de lógica y nada, no tiene otra historia. Vamos, por lo tanto, hemos dicho, en el periodo que nos encontramos ahora, tenemos que estar en la primavera. Primavera, principio de primavera, empieza a desarrollar la hoja, tenemos que buscar un abono que tenga un porcentaje mayor de nitrógeno. Inicio del verano. Inicio del verano, vamos por el potasio, por el fósforo, que sería un tanto por ciento más elevado de fósforo que de nitrógeno y potasio, y después lo que es en otoño, echamos ya un abono más alto en potasio. O sea, ¿el potasio también lo tenemos que estar utilizando en invierno, por ejemplo? Sí, vamos, es que todos los abonos van a venir. En invierno es que no se suele abonar. O sea, hay dos periodos al cabo del año, que es cuando la planta, digamos, está en parada, como es en invierno, por baja temperatura, y en verano por alta temperatura. En esos dos periodos, normalmente no se suele abonar. ¿Por qué? Porque si la planta está parada, digamos, el abono no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta no lo va a utilizar. Igual cuando nosotros, si estamos durmiendo, pues no comemos, ¿no? Claro. Pues nos pasa, a la planta le pasaría igual. O sea, cuando tiene actividad la planta es cuando necesita de los nutrientes. Por cierto, ¿qué bonsai es este? Pues tenemos un acebucito, he traído este acebucito para que, bueno, te fijemos de que estamos hablando de bonsai, y pues quería traerlo para que lo viese y también cuando una planta está bien abonada, el color, el color que adquiere, un color más vivo, más intenso, y es una señal de que el árbol, pues, está cultivándose en condiciones, cuando se tiene un buen abonado. Cuando carece de algún elemento, normalmente se ve dos síntomas en la planta, normalmente en la hoja, una falta de nitrógeno, por ejemplo, hace que la hoja se quede más pálida, más amarillenta, entonces eso también, esas carencias, que muchas veces las podemos identificar creyendo que tiene una plaga o tiene alguna enfermedad, y no, es simplemente porque tiene una carencia nutritiva de algún elemento, ya sea de nitrógeno, de fósforo, de potásio, ¿entiendes? Entonces, todo eso, claro, lo complicado cual es, identificar que los síntomas que nos da la planta es por una carencia de algún elemento mineral, pero simplemente es cuestión un poco de conocer nuestra planta, de saber cuándo está sana, digamos, qué síntomas tiene, qué salud, qué biogrosidad tiene, ¿no? Además, ¿ese musgo que hay alrededor de ella? Bueno, el musgo es simplemente decorativo, ¿entiendes? Lo ha sido veis en las zonas donde no tiene musgo, es donde está el abono, el abono quiere que no, es un poquito fuerte, quema un poquito lo que es la superficie del musgo, pero, bueno, el musgo, pues, es lo que estamos hablando al principio, ¿no? El agua que ha caído, pues, como ha venido de maravilla, pues, normalmente esa humedad produce que se provoque el musgo dentro de la superficie de nuestro bonsai, que se pone, que no es que salga natural, sino que le colocamos un poquito de trocito de musgo alrededor de la superficie y ya con la humedad y con el agua, pues, se va extendiendo por toda la superficie de la maceta. El decorativo tiene también como indicador de humedad, pues, si tenemos el musgo verde, nos está mostrando que tenemos la tierra bastante, bastante húmeda y también, pues, si hay un exceso de lluvia, que también puede ocurrir, que llueva muy fuerte, el musgo hace de pantalla, de manera que cuando llueve fuerte, no nos va, digamos, sacar la tierra del tiesto, sino que se hace de pantalla y filtra bien el agua. Así que tiene una, su, su motivo por lo que está ahí. Santiago González, Club de Bonsai, el equipo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si el tiempo nos lo permite, estaremos la semana que viene en el Parque María Cristina y si no, aquí siempre la va a ser bienvenida. Estaremos porque ya estamos también en principio de primavera, época de trasplante, que también es otro de las funciones y de las, digamos, de las operaciones más importantes que hay que hacerle a nuestro Bonsai, a nuestro Bonsai y las plantas generales, que tenemos que acostumbrarnos a cambiar la tierra de vez en cuando y eso lo va a notar la planta y ya lo veríamos. Santiago, muchas gracias. A ti, José. Nosotros nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento porque la jornada de ayer se presentó, pues, una, el concurso de apimeal de las tapas cofrades. Son numerosos los comercios, en este caso establecimientos, que participan en esta nueva edición. de las tapas cofrades. ¡Suscríbete al canal! Ahí quedaba esa presentación de la ruta de la tapa cofrade, concretamente, gracias a Apimeal. Y hablando de cofradías y de Semana Santa, pues, tenemos que darle la bienvenida al colaborador de Bajo Palio, José Carlos Pérez. José Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Oye, 12 días, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es lo que queda ya. Esto ya está aquí y ya empiezan algunos a ponerse nerviosos ya, a visitar páginas web y a ver un poco qué pronósticos mueven las páginas, que yo no los recomiendo. Yo hasta la semana antes no miro nada. Y hay algunos que dicen que vamos a tener una Semana Santa fría, hasta de 6 grados de mínima, incluso. Escuchaba yo por ahí, ¿eh? Bueno, sí es verdad que estábamos acostumbrados a una Semana Santa calurosa. Se veían imágenes en Sevilla, en Cádiz, incluso en Málaga. Sirio fundido. Sirio fundido, derretido al fin y al cabo. Tú lo veías y susurrido. Sí. Parecía más un helado que una vela. Vamos, un símil muy razonable también porque era muy parecido. Centrándonos en la Algeciras, ¿ya han finalizado todos sus cultos las hermandades? Bueno, hay una excepción que es muy notable, el trituo a San José, patrón de la familia, que quizás no es una imagen, digamos, que va a salir en Semana Santa, es un titular de la hermandad del exceomo, pero va a tener sus cultos trituo 14, 15, 16 y función el día 17, a las 7 de la tarde, Las Colinas. Vale, Las Colinas porque es un titular de dicha hermandad. De exceomo, sí. Vale, también tenemos un concierto de Semana Santa, creo que el día 17, ¿no?, por la banda de música Virgen de la Palma. Sí, creo que sí, también tenemos un concierto por ahí. Luego, hombre, el acto central, el acto clave, que es el domingo de pasión, como es el pregón oficial, que va a estar a cargo de Juan Carlos Vadillo Roca, con presentación de Paco Illesca. Intervendrá Amando Herrero en la música. Qué bien, suena bien. ¿Tú tuviste la oportunidad de hablar con Juan Carlos? Sí, tuve la oportunidad de hablar con él y, hombre, un poco para aquellos que van al pregón, pero que probablemente no conocen el perfil del pregonero, porque dirán, bueno, ¿quién es Juan Carlos Vadillo? Pues él se define como algecireño por encima de todo, una persona que está en prácticamente todas las cosas algeciras, desde el carnaval hasta el fútbol y la Semana Santa, por supuesto, ¿no? Es hermano mayor, circunstancial, como él me dice, de dos hermandades, digamos, que no hubo cabildo y no tuvo más remedio que ponerse al frente, de Mirenaceli y Mortaja. Y luego, pues, sobre todo, él quiere transmitir un pregón de sentimiento que cada persona que vaya al teatro haga suyo el pregón, por lo menos lo que él me transmitió. Además de ser una gran persona, les aviso ya, es un magnífico cofrade. Más de un cofrade tendríamos que apuntar muchas cosas a hacer. Sí, la verdad es que sí y sobre todo que le da cierto gusto al corazón, ¿no? Porque dice que las cosas, probablemente con la cabeza se razonan y se razone, se utiliza la razón, pero sin el corazón en esto de la Semana Santa, más vale cerrar el kiosco y no salía a la calle. Es así, es así. ¿Hora del pregón? Hora del pregón, 12 de la mañana. Ángelus. El rezo del Ángelus, que irá a cargo, todavía no se ha dicho, no he llegado a descifrarlo, irá a cargo, supongo, del directo espiritual del Consejo. Acto seguido, tendremos la primera marcha, bueno, la primera marcha Virgen del Valle, de Vicente Gómez Arzuela, ya tiene tres marchas elegir el pregonero. ¡Wow! Luego, ya cuando acabe la intervención, tanto del presentador como del pregonero, tendremos Amanecer con Triana y ya para concluir, y en el marco del año jubilado parece que lo ha acogido el pregonero con motivo del 600 aniversario de la Esperanza de Triana, Esperanza de Triana coronada es José Alvero Francés, que tiene también también tiene cierto homenaje ahí en la marcha. ¿Tú lo has dicho algo? ¿Tú lo has dicho algo? Ok, vea tela. José Carlos, nos vamos, muchísimas gracias por este pequeño recordatorio y la semana que viene pues te invito a que nos vayas a descubrir esos estrenos que van a realizar las diferentes hermandades en esta semana. Por supuesto, haremos un previo de Semana Santa y veremos los detalles que nos encontraremos en la calle, si Dios quiere. Muchísimas gracias. A ti. Continuamos, nos vamos ahora a una conferencia que tuvo lugar ayer tarde en el Centro Documental José Luis Cano, en este caso el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Argeciras. Y la verdad que el puntualamiento de ese resguardo genera las bandas con parejas de contrabandistas para vigilar las costas, el control de sus fronteras, el control de sus naruanas y la restauración necesaria lógicamente del sostenible y del contrabando también. Hay que decir que contrabando no había su alcance en el Estado, es decir, aquí no estaba y principalmente en aquellas zonas que eran próximas a otros países, Portugal, Francia y por supuesto toda la serie y media de historia precisamente del campo de Gibraltar y la colonia británica de las abiertas. Con Fernando VII, rey de España, se publica estas fronteras en el real cuerpo de Caramindos. Es una actualidad militar por fin. Está en el listro de otras páginas y páginas del pueblo que lleva su ante un pequeño párrafo de lo que está titulado ese castellano es español que todo el mundo entiende completamente que es maravilloso. Francia de las costas y fronteras. Hacer la guerra al contrabando. Sinceramente, muchas cantas se han falado en esa capacidad de la guerra de los contrabando. Los soldados, los legionarios, los legionarios y con sus acciones están evitando prestados de cabo a la política con respetable fuerza a favor de la industria y comercio nacionales la protección y fomento que procuran las violencias todavía no habíamos llegado a la política. Llegamos a la recta final y lo vamos a hacer pues con una piruleta. Una piruleta porque como hemos dicho al inicio del programa es el cumpleaños de nuestro compañero Daniel de Jorge y como algo característico de él y de este día es que nos regala a todos los compañeros piruleta pero también se ha regalado a nuestros queridos Paco y a nuestra querida Mari muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonito, ¿verdad? Qué detalle más bonito. Buen detalle. Un detalle precioso. Un detalle muy bonito. Sí, señor. Tiene buen corazón. Tiene buen corazón. Bueno, pero vivimos en una sociedad que miren ustedes lo que ha pasado este fin de semana. Eso lo decía. Ayer lo decía yo en el programa en el inicio que corazón parece que poco aunque sí es verdad que el corazón un corazón es bueno que malo. Pero Mari, quien tiene corazón es la madre. La madre del pecado. La madre es chapó, chapó, porque vaya como ha hablado como, como... Y nos juntamos aquí y todo para darle el pésame a la familia y a los padres porque los padres... Lo que queremos es darle un abrazo a esta familia que lo está pasando muy mal y que tenga fuerza para seguir adelante y la verdad no me gustaría más hablar de este tema porque las líneas la tenemos detrás de la oreja. Ha llorado el mundo entero por ese libro. Y ya está bien. Es que es muy fuerte. Ya está bien. Ya tenemos que dar pues con... Como ha dicho la madre, ¿no? Con esa sonrisita, ¿no? El cariño de todo el mundo y con la sonrisa del pececito. El pececito. En fin. La vida sigue y nosotros tenemos que continuar como bien estaba apuntando Paco Carrascal. Sí. Que una de las cosas que yo me he dado cuenta es que Algeciras se ha convertido ahora mismo en Mordo. ¿Mordo? Mordo es una película... Mordo era el del equipo A. Por ejemplo. Pero Mordo... Entendida. No. Es que yo veía la película con mis niños. Esa serie la veía yo con mis niños. Pues a mis niños le encantaba el equipo A. ¿Y quiénes conformaban el equipo A? Murdo. Yo me acuerdo de Murdo que a mis niños le gustaban. El loco, el loco. El MA. Bien. Había otro que era MA que yo ya no me acuerdo. Te faltan dos. Sí, ya, ya. Había uno muy guapito en teoría, ¿no? Sí, sí, no. Pero nosotros era Murdo y el MA que eran los más graciosos de ahí. ¿Aníbal? ¿Era el listo? Sí, el más listo pero sí, pero yo siempre los planes. Mi niño siempre Murdo y el MA, ya está. Bueno, pues Mordor es de una película de El Señor de los Anillos y es donde siempre hay oscuridad, siempre está nublado, siempre está lloviendo. Sí, sí. Vamos a decir hasta ahora mismo que no veamos. En plan Mordo. En plan Mordo. ¡Ah, Mordo! Faltan los orcos, faltan los orcos que más bien borde. Aunque hay alguno que otro que cuando empieza a llover en mitad de la calle porque me acaba de orco también. No, pero nosotros nos reímos. Es que ahí también esto es oro lo que está cayendo. Esto lo necesita Agecidra. Entonces, si la gente hubiera estado cuando se tiraba tres meses que no había botas de agua ni impermeable ni paraguas teníamos que llevar a casa que estaría de tu padre por la cabeza los papás te engarrotas. La gente es que no. La gente está ya la comodidad. Claro, que va, que va. Que no. Les viene cualquier cosa. ¿Tú estás acomodado? Yo sí. Estamos acomodados todos. Ya ves tú si estoy acomodado. De edad de nueve. ¿De qué? ¿Está qué? Acomodado. Desde edad de nueve años sin padre, sin madre. Ya ves tú si estoy acomodado. Y es verdad. Pero tú afortunadamente sigues con tu familia. Sí, pero... Y tú las quieres mucho. Sí, pero... Lo principal es al todo desde muy chico. Pero si la gente se casa, se van por ahí y se ha de menos a sus padres y a sus madres. Ay, si yo te vi de mi madre. Ay, mi madre es toda. Así, la excusa tú. Sí, que es verdad. Con nueve añitos... Bueno... Y que no le duele a nadie, ¿eh? ¿El qué? Una vez que te hace falta tu madre y tu padre no le duele a nadie. Ah, yo me creía que estábamos hablando de la lluvia, ¿eh? De la lluvia. Yo quiero felicitar y me voy a poner de pie a las mujeres que están aquí representándolas por el día 8. Pero no fue el día 8. Chapó. Chapó por ellas. Sí, señor. Tiene más pantalones que nosotros. Manifestaciones. Las abuelas, las hijas, las madres, todo el mundo allí. Y unas lusadoras. Unas lusadoras. Muchas mujeres lusadoras. Vamos, hacemos una para las pensiones y vamos cuatro viejos nada más. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los parados? ¿Dónde están los que no cobran condiciones? Ahí hay que ir todo el mundo. Las mujeres. Chapó. Las mujeres al poder. Es verdad. Las mujeres por los viejos que van a hacer las... Los jóvenes. Pues ya está. Pues eso es lo que tiene que ver. Los jóvenes ahí. Las mujeres al poder. ¡Oh! Debate, debate. Por lo menos va a haber vicillos nuevos en el Parlamento. ¡Hombre! Y de fleco. Como metan a una andaluza de lunares. Dale. Yo es que la figura de la mujer para mí es muy importante. A mí me ha dado todo. La educación me la ha dado a mis abuelas y a mis madres. Eso está más que claro. Aparte del colegio. Y yo estoy aquí por una mujer. Y he tenido eso. Y tú vienes por una mujer. Claro. Y ya lo compré. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que también están pisoteando a los hombres. Eso también es verdad. Ahí también te doy la razón. Y aquí ni uno es mejor que otro ni otra es mejor que otro. No, señor. Lleva razón. Aquí somos todos iguales. Y lo que tenemos que luchar es por esa brecha salarial para que todos como usted dice sean todos iguales. Que sean todos iguales. Que sean todos unificados, todo igual, tanto mujer como hombre. Lleva razón. Pero aquí por el hecho de decir algo hacia una mujer ya es una ofensa, ya eres un machista, ya eres todo. Hay hombres que están padeciendo mucho también. Bueno, y hay hombres que son también maltratados tanto en el trabajo como con las mujeres. Ese hombre que le ha matado chiquillos, agravié. Una tía mala sacándole todos los dineros y todo eso. Ten cuidado porque ya he leído por las redes sociales que que le estamos acusando, nos estamos cebando con ella porque es mujer. Joro. Así que hay que tener cuidado. Entonces cuando lo hizo Beretón con los hijos que todo el mundo se cebó, entonces era un hombre, ¿no? Era un hombre. Si ha sido ella, todavía no ha declarado, no sé si habrá declarado o no sé. No, se niega. Se niega. No lo sé, pero vamos presunta, vamos a decir presunta, pero que es una criminal. Ya está. Y eso es lo que hay. Ya está, ya está. Para su pueblo. Ya está. A las cárceles por ahí. Ahí fuera. Yo lo mandaba... No eran aquí que están como hoteles. Nosotros ya había una diciendo que iba a matar a su pareja para estar en la cárcel. Esa es la misma puñalada. Esa es la paz como una reina. Yo los pondría a esta gente... Y después vale con el paro y con una carrera. Mira, una cárcel, una cárcel allí en el Polo Norte. No, la de... Y los trabajos que tienen que hacer es coger caquitas de los pingüinos. Allí todos los días. No, no, no. Yo donde ella viene. ¿De dónde ella? Para su país. Para su país la mandaba yo. Pero sin que viera la luna ni la claridad ni nada de nada. Bueno, hemos dicho que vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar de tema. Sí, yo creo que sí. Yo ni hablo ya de esto. Yo no hablo más de tema. Que hagan justicia. Que hagan justicia. Que hagan justicia. Bueno, seguimos hablando del tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me pongo nerviosa. Que los pantanos están ya casi al 50%. Uy, qué guay. Todavía me falta más. Vamos a ver. Me diga mucho porque la gente ha duchado hace 4 o 5 veces. No, hombre, pero ya está ahí. Era que estaba seco y se duchan 2 o 3 veces. ¿Cuántas veces te duchas? ¿Tú cuántas veces te duchas? Yo me ducho por la noche cuando tengo ganas. O sea que si no tienes ganas hasta el día siguiente por la noche no te duchas. Antes te lavaba tú a la semana. ¿Tú te has lavado a la semana? Y echándote agua por encima con un cubo. ¿Estás enterado? Y no teníamos tantos olos a peste como ahora. Ahora son las fibras. ¿Que tú estás fibrado? No, las telas que no son como antes que era algodón. El algodón. Claro, pero ahora con esta ropa que te ponen te entras enteras y los filtros son las fibras. ¿Cómo, cómo, eh? Tanto el aboteo, tanto... Que van a dar un pensamiento a las 8 o las mañanas a ir a ducharte o ya está con el muerto toda la noche sin brazos. Oye, pues yo soy de los que se duchan todas las mañanas. No, te duchas. Para que me activen las células y me den un poquito más de energía. Y con agua fría. Hombre. La génica y dan dos pasos y están sentados. la génica. La génica. La cerveza. La génica y cerveza. Ah, por eso. Con agua fría. La genética, Paco. Hay que ducharte con agua fría. Lo que tú acabas de decir, la génica. La génica, yo qué sé. ¿Tú la cerveza? Tanto lavarse ahora. Están la gente muy limpia y lo que es una pesta azuda. ¿Verdad? Eso porque la mano se echa el... No porque se... No estoy diciendo... Es que esa... No lo sé si es ni nada. No, ya. Para una que se jurgue por mí misma. Por eso digo que no todas. El labor lagarto. Ni todos. Con el labor lagarto y alguna se le ha ido el lagarto corriendo. Ya va por teléfono. ¿Está en la dulza o eso? ¿Has salido de la dulza? Pero está bien, ¿no? Sí, está bien. Y cuando no tengas agua van a tener que llorar para quitársela la gana porque... Pero porque... Vamos a ver. Ahora mismo está llorando. Ay, que te laven, que haga lo que le dé la gana. Ya va tú. Vaya a hacer la animada. ¿Tú te lavas o te duchas? Yo me lavo, me ducho y hago todo lo que le da la gana. Ah, no sé. ¿Con culo en la palangana? ¿Eh? ¿También me lavo el culo en una palangana? No, pregunto. Ah. ¿Y tú, por ejemplo, cuando te lavas los dientes? Claro que me lavo los dientes. ¿Cuántas veces? Yo me lavo cuando termino de comer. Claro. ¿De qué cojo? O sea, solamente al mediodía. No, hombre, no. No, no. ¿Y para la mañana? ¿Y para la noche también? También. ¿Y a ver grifo o no a ver grifo? Claro. ¿Cómo vas a hacer en hueva? ¿Cómo vas a hacer en hueva? Está lloviendo, salgo al patio en huevo con el agua que está cayendo. No sé, como está diciendo. O sea, no hay ni canales porque antes en los patios vecinos había los canales y cogía el agua porque era muy buena. Pero tú, mientras te estás lavando los dientes, ¿es grifo abierto o cerrado? Yo tengo el grifo. Yo lleno mi vaso. Yo tengo un vasito. Sí. ¿De qué color? Color, yo qué sé, blanco o negro, como sea. Y meto mi cepillo y saco. Igual ya tengo mi boca limpia con mi vaso. Pero ese vaso has metido el cepillo antes sucio. No sucio, no. Limpio, chiquillo. Con el barragadito para abajo, ¿verdad, Paco? Yo meto el vaso. El vaso está limpio. Meto el cepillo. El cepillo debe de estar... De bérmela. ¿Y el diente potilizo? No, me lo quito. Se lo lavo en la pina. El diente... O sea, estás gastando doblemente agua porque al menos diente lo podías echar en el vasito ese que después vas a hacer las ganas. Yo lo pongo en las repisitas. Sí. Y cuando ya me enjuago a esa agua así, lo enjuago. ¿Dónde lo enjuago? Ahí va a estar tu explicaciones. Toda la noche en remojo. ¿Verdad? Como los garbanzos. Es una verruga de tus dientes. Y se pone así de gordo. Vamos, vamos. No, hombre, pero a lo mejor te echa raíces. Claro. Sí. ¿No? Pues cuando se le caiga otro. ¿La raíces de qué, Paco? De eso, de aquello. Es gracioso, ¿cuándo? Bueno, que yo digo que a veces la gente aunque sea lloviendo salen a la calle y que están las tiendas vacías y que salgan a la calle. Pero vamos a ver. Primero fue la borrasca. No me acuerdo cómo se llamaba la borrasca. La Alicia, ¿no? Y después Feli, ¿no? Ahora después ha sido Feli. Y ahí viene Gisela. Ay, Gisela, Gisela. Ay, porque no me la llaman familia porque es que nos van a dar un hundar aquí. Ay, pues a ver sin ponerme en el mercadillo con los libros. Me parece que va a venir Vanessa. No puedo ponerme la planta. Vale, esta vino ya, ¿no? Vanessa fue otro. Este ya vino. La primera fue Emma. Emma. La primera, Emma. O Feli. Ay, qué excluida. Y esa Gisela. Mira, pero lo peor no, esto es Gisela. Gisela. Es la última. Pues tú imagínate cuando salga Juanito, Paquito, Agustín, todos los niños chicos que están encerrados en las casas cuando salgan en la calle. Es decir, que va a ser un terremoto cuando salgan todos los niños a la calle. Ay, ay, ay. Es decir, que va a ser un temporal. Cuando todos los niños que están encerrados, estos siguen salgan a la calle. Pero hoy los niños están encerrados pero están cómodos en sus casas, no como antiguamente. Ya estamos trabiendo estos días. Ahora hablándome del antiguo porque antiguamente era mejor. Sí, que yo. Porque antiguamente. Si hoy los niños están en sus casas con las tablas. ¡Venga ya, hombre, ya! Antiguamente, no antiguamente. Ya está bien. Pero si oí con los niños en las casas con su guasi-guasi eso. ¡Paco! Me has roto el corazón. Sí, claro que lo has roto. Te lo voy a pegar. Bueno, pero los niños, ¿qué pasa? No, claro. Nada, en las casas cerrar con las tablas. Con las tablas. ¿Qué es una tabla? Una de eso que hace ahí. Una de eso que hace. Pero es que... Y la tabla que se hace. Pero si es que también... Pocate a la lotería. Claro, pero es que tú también tienes que mirar que esos niños también están todos los días estudiando en clase. Yo las hago por mi neto. Están haciendo los deberes. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, pero no te ponen la cantidad de deberes que te ponen hoy. Y lo de la manita, ¿por qué? Porque los niños... Hombre, te lo digo porque mis nietos angelitos están todo el día. ¿Sabana blanca había antes? ¿La fiesta ahora? Pero... ¿Sabana blanca? ¿La fábana blanca? ¿La semana blanca? La semana blanca. ¿Semana blanca había? ¿Cuánto? Hombre, ¿la sábana de qué golos son? Verde. ¿En tu casa antes como era? ¿En todos los colores? En todos los colores. La semana blanca. La semana blanca. Había nunca semana... No, pero los niños hoy tienen muchas cosas que hacer, Angelito. Los niños no pueden ir a la calle, como no sea los domingos que salen con los padres. Angelito. Porque tampoco puedes jugar como jugaba antes. No, en la calle. Tú no puedes dejar un niño solo como están las cosas. Hoy se lleva un niño por menos de nada. ¿Qué va, qué va? Vamos, hombre. Ay, Dios mío. Con nada. No hablo más. Hombre, no. Sí, ya no. Estamos aquí para hablar. Después de lo de la sábana blanca ya. Está bien. La sábana blanca. Yo conozco la sábana santa de Turín. La sábana de mi casa. Bueno, la fiesta esa del caballo de... Eso de Jerez, ¿no? La fiesta del caballo. Muy buena. También. ¿Qué fiesta más entiendes tú, Paco? Todas, todas. Ya tenemos ahí nuestra semana santa. Eso. Que no llueva. ¿Qué pasa con nuestra capilla? La capilla nada que se está cayendo poco a poco. ¿Qué pasa con nuestra capilla? ¿Qué pasará? Mira. ¿Qué misterio? ¿Qué pasa el obispado? Puede ser mirando. Pero mira, ¿dónde está el dinero? No hay nadie, no hay nadie quien digamos al obispo de esto. ¿Dónde están los dineros? Yo creo que el obispo lo sabe. Yo creo que el obispo lo sabe. Y el ecónomo también lo sabe porque el ecónomo del obispado de Gádiz de Euta es el párroco de la iglesia. Lo tiene, ahora ha nombrado al padre Mario. Que el pobre puede... Está malo. Ahora está ingresado. Está malo. Y aquí parece ser que yo es que cierro lobo y cada vez que paso por la iglesia veo un letrero que pone obispado de Gádiz de Euta vende parroquia, razón, nuevo Mercadona. Pues eso nos tenemos que poner pueblo porque esto no es de los obispados. Esto no es de los obispados. Esto es de un hombre que viene aquí y la isla de la parroquia con la ayuda de todos. Y encima que fallecieron dos personas. Todas. Cogiendo la losa para poner en la iglesia. Exactamente. ¿Y ahora qué quieres? No voy. Allí me voy yo con la cama a dormir. Yo me voy al lado tuyo. O me meto en tu cama. Aquí está sagrado. Aquí está sagrado. ¿Qué es sagrado? ¿La iglesia o la cama? La iglesia. No, porque la cama ya está en la iglesia. Ahí va, la cama. Esto dice, ¿yo me voy a llevar a la cama? ¿Me llevo yo también la mía? Sí, llévatela. ¿Y tu madre te lleva también? Él también me la llevo. Yo también una enzapa. No, tú te llevo un mueble. No, pero si es verdad que... pero que eso no llegará. Bueno, está la parroquia, pero es que encima está la capilla que también se está cayendo. La capilla se cayó una látima. La espadaña también. Eso sí que no es de lo mejor. Bueno, y eso no, pero eso no arreglaron tres o no hacen nada. Pero una cosa es el techo, la bóveda, pero otra es la espadaña donde reposan las campanas. Que se puede caer una campana en lo alto. Ah, esto es lo que es más... Claro. Qué lástima. Bueno, porque quiten ya ese campanario y hasta que lo puedan hacerla. Claro, eso digo yo también, pero no hace caso. lo primero que tiene que quitar son las campanas que es el que tiene el peso. Después arreglar... Mira Eli, mira Eli, hola Eli. Y después ponele todo. Eli, Eli. ¿Tienes Eli? Nuestra muchacha. Ahí está el de los guasos. ¿Cómo? Ahí está Santiago, claro, se acaba de ir Santiago. Se acaba de ir Santiago cuando habla de los... Bonsais. Bonsafai. Bonsafai. Yo de planta no tengo tiempo de estar asándole agua. La tienes contra esa. A ti te llega una planta y se te chusurre. No, no, se me pone tiesta la... ¿El qué? Un spray que hay... Pero si a ti no te gusta gastar agua. ¿Tiene un spray? ¿Un spray? ¿Qué lees? Hay un spray de flofló. De flofló. Que se pone la planta brillosa. ¿Floflona? ¿Con capullo o sin capullo? No, es vegetal. Verde todo. La tienes contra esa. Todo vero. Yo no, y a mí no me gusta la floresta contra esa. Oye, ahora que hemos dicho vegetal, ¿tú eres vegetariano, vegano? No, vegano. Yo como de todo. ¿Por qué? Porque me gusta la verdura y me gusta la carne, no. Entonces, no eres carnívoro, ¿no? No, ¿Eres vegetariano, no? No, yo como... Carne de pollo o de pavo, que tiene más proteína. Y pescaíto, ¿verdad? El pavo tiene menos proteína. El pescaíto está muy bueno. Y pescado. Los boqueroncitos con un anzalá de lechuga. ¿Y una trucha? ¿No trucha? No. Una trucha y una trucha. ¿Y lo que queda en los ríos y en los...? No. ¿Un sarmonete? No, tampoco. Un buré. ¿Y un tubrón? Un rubio, un rubio. ¿Tú has probado la carne de cocodrilo? ¿De qué? De cocodrilo. No, cuando yo fui no había cocodrilo. Te lo habían matado ya. Te lo habían matado todo para hacer... ¿No? Que lo hayan comido, lo mismo me lo han dado... Zapato. En algún... Cuando yo fui a la guinea, habían matado todos los tigres para zapatos. ¿A dónde estuviste tú? La guinea, donde había muchos tigres. ¿Tigre o cocodrilo? ¿Qué es? Cocodrilo para zapatos. Cocodrilo para la guinea. ¿Y tú fuiste a la guinea? No entiendo, tú has ido a la guinea y sabes lo que hay allí. ¿Dónde está la guinea? Díselo tú ahí. La guinea está al lado de guineo. ¿Arriba o abajo? A un lado. A la derecha. A la izquierda de África. A la derecha o a la izquierda, donde él quiera. En el centro. Paco, ustedes saben que el año que viene hay elecciones municipales, ¿no? Sí, ya tenemos nuestro partido nuestro. Paco, ¿os habéis juntado al final? No, no, estás atomeando. Poco a poco, ¿no? Nuestro partido, poco a poco. Yo voy ahí. Cuando empiecen las campañas políticas, tú aquí, en el atril, nos tienes que decir cuáles son las mejoras que si te vota la gente como alcalde, ¿qué harías? El año que viene, ¿eh? Pero lo va a hacer antenotario. Y si a los dos años no ha cumplido la mitad de la promesa, a la calle. Que es lo que tiene que hacer con todos. Anda, Paco. ¿Y conmigo? ¿Y con todos? Ah, pero yo no sé qué haría. Yo prefiero que... Espérate. Ahora mismo estamos en un periodo de reflexión. Ahora han estado cuatro años, era yo, dos años. Vamos. Tú la mitad. ¿Cómo me va a dar tiempo a cenar? Si no cumple la mitad de la promesa y a la calle. Si con cuatro años no hacen poco, contra mal, si me da mis dos, no puedo hacer nada. La mitad, la mitad de la promesa que lleve. De todas formas, vamos a estar en reflexión, le vamos a dar tiempo a Paco para que vaya haciendo una tormenta de ideas en su cabeza. Exactamente. No, tormenta, no más tormenta. ¿Tormenta? Para que tú puedas después desarrollarnos y plantearnos un poco Yo lo primero que voy a arreglar va a ser la plaza de abasto. No, porque eso ya lo va a arreglar. 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 Eso ahora ya te ha acusado algún en el inseguro que la arregla. ¿Ahora qué? Que tampoco he yo la idea. Porque, y la calle esa de, donde está la Sacristía del Carmen, que parece un piano. La Sacristía del Carmen. De la Palma, de la Palma, donde está Monaco. ¿Dónde está Monaco? ¿Es calle Ventura Morón? Esa no. La calle Ventura Morón es la que cruza. Donde está Curazán. Nuestra cafetería de Curazán. Que ya no está. Ya no existe. Eso es Colón y Rocha. Ah, la calle Rosa. Para esa. Eso está. ¿Ese trocito de calle? Rocha es la que sube. Ventura Morón es la que cruza. La que cruza es Plazoleta San Isidro. No. Plazoleta San Bernardo. O San Bernardo. Ahí se lucieron la Plazoleta. Esa sí. Para ser patrón nuestro de Ajecina. Paco, no de idea que otro partido lo pueda coger. Porque tú quisiste. No lo pones. Tú quisiste. Claro, que no lo pones. Eso están dejándola ahí. Pero tú quisiste. ¡Pajo es! El rinconcillo y ya no hay ni arena para quitar nada. Tiene que traerte arena primero. No, porque esto yo no lo que antes de. Le se ha quitado porque yo sabía que venía la ciña esta. ¿Cinia? La del terremoto. El Feli. El Feli. Esma y Gisela. ¿Quién se la ha llevado? ¿La Esma o Gisela? Las dos. No, Gisela que la ha por llevar. Oye, tú vas a ser primer alcalde si te votan los Ajecina. Sí, yo lo voto. ¿Qué va a traer? ¿El metro Ajecina o no lo va a traer? No, el metro. El metro ya está. El metro ya está. El metro ya está. El metro se va a quitar. El metro se va a quitar. El metro se va a quitar. La vida en la calle Cristóbal Colón. Está en mi tienda. Allá está el metro. Había un metro grande y el otro chico al lado de la plaza. Vale, vale. ¿Quién quiere traerlo otra vez? Ya está. ¿La la traes? Una de las paradas... Sí, Carlito está loco por quitar el metro chico de la calle. El filo veintitón. Va a traer una parada. Una de las paradas la va a poner en la puerta para estar segura del metro. Sí, sí. Para que todo el mundo salga y entre por allí. Bueno, que nos vamos. Vamos a ti. Bueno, que nos vamos. Vamos a nos. Bueno, que nos vamos. Paco Carrascal. Muchas gracias. Gracias. A ti. Mari. Gracias. Paco. Gracias. Señoras y señores, mañana estaremos otro ratito pasando un buen ratito. Taca, 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 taca. Señores y señores, mañana miércoles estaremos aquí. Mañana miércoles estaremos con todos ustedes de nuevo contándoles más cositas y esperemos que en el día de hoy hayan pasado un buen ratito y nos despedimos con la piruleta de nuestro compañero Dani. Dani, muchas felicidades. Hasta mañana, Dani. Felicidades, Dani. Y nosotros que lo veamos. Nosotros no, tú. Ya me quiere matar. No, tú, no me va a matar, te va a matar tú. Bueno, ya está. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, qué detalle. Mira, mira. Gracias. 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 Vente. Taca, 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 taca. Espero que me quites. Gracias. 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 Gracias.